en esta parte, me gusta el hombre agarra, agarra tienes que controlar el agua vamos aquí, acá, todo bien va, ya, acá estoy agarra, agarra suérate no, aquí te estoy agarrando yo te estoy agarrando, vamos there you go ahora, ven para allá ven para allá agarrate ahí, bájate acá te estoy agarrando ahí there you go, bájate good job, there you go ready? no te preocupes te estoy agarrando, acá estoy el otro ahí está bájate ahí está, bájate there you go, there you go the last one, you're going to swing down over there there you go now, the yellow one go get it, go get it, go get it go around, go around good job that one's easy that one's easy, you know that one there you go, vamos you got it there you go you got it there you go good job there you go there you go there you go there you go balanceate, balanceate, eso good job good job and the champion Miss Lombriz you go do one more no, please you 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 Gracias.